Gentecilla, bueno, antes de nada quería avisaros que el live que va a haber a continuación, bueno, ahora van a entrar dos clips de bajas con paquetes de ayuda para que los veáis, que me apetecía compartirlo con vosotros y vosotras. Y bueno, antes de nada quería avisaros de que, mira, aquí entra el clip, que bueno, que el live que vais a ver a continuación está muy mal explicado, estaba muy nervioso, haciéndolo muy muy nervioso y muy tenso, muy concentrado, por lo tanto no me explico bien, no hablo casi nada. Estoy ahí, ahí, no estoy en mi salsa, porque lo que intento en él es hacer una doble DNA y es complicado, es complicado, de hecho explico mal como la hago porque es una doble DNA en una racha de 30, es decir, en 30 bajas hacerse dos DNAs, que ya os explicaré más adelante porque como no me sale en este vídeo la doble DNA, pienso repetirlo en otra partida, obviamente, y con amigos, que será mucho más sencillo que solo y nada, y traeroslo al canal. Así que sin más preámbulos, os dejo con el live y disfrutadlo, gentecilla, nos vemos pronto, hasta luego. Vamos a esperar a que la coja, no una DNA, sino dos, aquí, en un plis plas, vale, tengo que mirar una cosa en la clase, vale, llevo más probabilidades en el paquete de ayuda, lo cual me tengo que cambiar, porque lo único que hace es que cueste más dinero el paquete. Vale, vamos a ver. Me van a matar. Nada, me matan. Madre mía, bueno. Me habéis intentado sacarnos dos DNAs, en vez de una, y con un fácil, vaya, con un glitch, por así decirlo, con un truquillo que hay, más que un glitch, es un truquillo, para tirarse dos DNAs en una racha de 30 bajas. Joder. Vamos a ver, si consigo sacarme el paquete de ayuda, y me toca la espora, pues podremos hacer el glitch, si no es difícil. Nada. Qué cabrones. Vamos a ver. Vale. Vale, vamos por allí. Nos escondemos. Vamos a esconderos un segundín, que vienen por aquí, como si les viese venir. Y me matan, me dan suministros, nada. Bueno, mira, estoy un poco concentrado, porque llevo intentando hacer este vídeo ya bastantes partidas, el... Vamos, muere. El intentar, pues eso, sacarme una racha aquí de 30, no es que sea muy difícil, pero tampoco es fácil. Madre mía, 500 puntazos en pantalla. Creo que si me monto en el Warver, me darán... Ahí está, ya me han dado el paquete de ayuda. Nada, como montarse, si te montas en los Warver y tal, y te dan 50 puntillos, con lo cual he visto que me faltaba poco para... Vamos para el paquete de ayuda. Vamos para el paquete de ayuda. Vámonos. Bien, 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 bien. Ha habido suerte esta vez. Vamos para allá. Vamos a matar a este. Que se vaya para atrás. No. Vale. Sorpresa, gilipollas, madre mía. ¡Qué boquita tengo eso y un malote! Vamos, que se confundan. Vale. Limpieza. En el pasillo 3. Fuera. Fuera, madre mía. Aquí, limpiando a los tontos. ¡Madre mía! No me debe de quedar mucha espora. Vale, aún tengo, aún tengo espora. Vale, fuera. Racha de 15. Este va cuchillo, está loco. 16, racha de 17. Me piro que no me queda mucha espora. Y no quiero que me maten. Bien, bien. Vamos a ver. Uf, esta puede ser la partida. Dos DNAs, dos DNAs en life. Vamos a ver si hay suerte. Vamos. Esporita. No lo quiero. No quiero el paladín. No lo quiero. Vamos. Caería. Madre mía, lo que tardan en caer los paquetitos. Vámonos. No sé cuánta racha llevaba. Creo que 17. Madre mía, hay muchos. No la quiero cagar. No la quiero cagar, ahora que tengo tanta racha. Vale. Y ahora os voy a enseñar el truco aquí en directo. Si me sale. Me cago en tu raza. No me mates. Como me matéis, os mato. Uf, uf, uf. No creo. Implacable, vale. Racha de 20. Y se me acaba la partida. Racha de 23. Se me acaba la ronda. Madre mía, se me acaba la ronda. Qué mala suerte tener que haberme guardado la espora. Ahora, esperemos tener suerte y conseguir una espora ahora con la racha que tenemos. Porque si no va a estar un poco difícil. Sacarse la doble DNA. Estoy un poco nervioso, tengo que decirlo. Madre mía. Uf, uf, uf. Dos DNAs en una partida es complicado. La verdad es que con hacerse una racha de 30 vale. Porque el truco ahora veréis en qué consiste. Si me sale. Vamos allá. Vamos a coger la bandera y luego tiramos dos paquetes de ayuda. Vamos allá. Vale. Vale. Déjamela. Tío, dámela. Nada. Vamos a hacer una cosa. Ahora hay que estirar esto y vamos a coger esto. Vale, veréis por qué. Ahora veréis por qué. A ver si toca la espora. Viene pero hay un tipo. Lo estamos haciendo. Esporita. Nada. Vale. Fuera. Vale, eso es lo que quería. Paquete de ayuda. Y va a V. No sé qué racha llevo ahora mismo. Se me ha olvidado por completo. Vamos. Nada, no me toca, eh. Vale, vamos a... Intentar hacer esto que os he dicho. Que es con el dron de reconocimiento. Intentar hacer 200 puntos. Para que me den el bombardero. Y así no jugarnos da a dispararles. Porque estoy muy cerca de la racha. Vale. No, no vienes a por mí. Vale. Ya tengo el bombardero. Vamos a seguir marcando un poquillo más. Un pelín más solo. Vale. Vale. Así sacamos el mayor número de puntos posibles. Vamos a echar esto aquí. Estoy bastante nervioso. Bueno, aún tenemos tiempo. No pasa nada. La DNA por lo menos está. La normal. Ya la doble. No sé si me la sacaré. Bueno, está. Casi, casi. Coño, que susto me ha dado el tonto este. Dame esto. Que me los tiro. Que me den puntillos. Vale. Vale. Vamos a ver. Me den asistencia por baja con Nua. Madre mía. Vale. Vamos a aprovechar. Cuidado. Vale, racha de 25. Quiero tomar B. Vale. Viene por ahí uno. Madre mía. Uf, se me baja el botón. Vale. 60 puntillos me faltan. Racha de 25. Necesito la espora. De verdad que la necesito. Vale. No me la juego ni un pelo. No me la juego ni un pelo. Vamos por aquí y ahora. Vale. Pues no me la juego, pero... Bueno, la DNA la tengo casi, casi. Vamos a tirar esto a ver si hay suerte. No sé cuántos llevo. 27 creo, ¿no? Vale. Tendría que hacer dos bajas con la espora y esconderme. No, me va a salir un dron. Ya verás. Nada. UAV que se me interesa. Dos bajas con la espora y esconderme. Vamos, matar a alguien. Ahí. Venga, a ver si hay suerte. Madre mía, si no, ya no sé cómo voy a hacer esto. Porque estoy a punto de sacarme la primera DNA y no me podría sacar la doble. A ver, la doble consiste con la espora. Al tener línea dura, hacer dos bajas, te dan la DNA. Esperas, acaba la espora y al hacer la tercera baja... Nada. Tomamos A. Ya al hacer la tercera baja, te dan otra DNA. Al no tener a la línea dura... Vamos a ver. Vale. ¿Hay alguien ahí? Dios, 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 Dios. Madre mía. Eso ha estado demasiado cerca. Vale. Nuestro UAV está en línea. Ahora mismo... Madre mía, es que no me da. Es que no me da. Es que no me dan los puntos. Y se me acaba la partida, así que vamos a intentar sacarnos una DNA, por lo menos normal. Si es que contra alguien. Nada, lo he intentado. Pues eso lo quedan dos. Y encima no me voy a sacar la DNA normal. Por tonto. Nada, por tonto. No me la saco. A una de la DNA. A una. A una. No me lo puedo creer. Madre mía. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Me quedaba una. Y no me he podido sacar la doble. Porque no me han salido a la espora. Porque se me ha acabado el tiempo de la espora antes. Si hubiese pensado un poco en la primera ronda. Madre mía. Pues bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Intentaré sacarme la doble MOAP en otro. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Chao, chao.